40 Kid Voodoo, la casa Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, en serio ¿Cómo va hermanito? Bienvenido aquí a Los 40 Hace rato no estábamos por acá hermano Sí, muchas gracias, feliz de estar de nuevo acá Me gusta mucho estar aquí Oye, partida, estuvimos como yo creo que al principio del año 2023 a mediados y ya venía siendo un año caótico pero el 2023 marcó Heavy, tu carrera profesional Sí, pasaron muchas cosas, de hecho yo decreté aquí en la entrevista pasada que quería cantar con Alex Rose, ¿me acuerdas? Terminó pasando De acuerdo, espérate, yo tenía una duda ahí respecto a eso, porque lo revisamos también en la entrevista anterior que tú dijiste que querías trabajar con Alex Rose, pero ya lo tenías trabajado antes o pasó posterior a aquello No, posterior a eso, ese clip de la entrevista que hicimos se fue a una página de Instagram que se llama Movimiento y Estreno y gracias a ese clip, él me habló Mira que buena, fue una locura Se llevó a cabo y ahora es parte de los Rompecorazones Volumen 2 ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte del público? Número uno también Viene ahí, entre los lanzamientos a nivel global Número uno acá en Chile, uno de los más escuchados ¿Qué se siente este recibimiento del álbum, hermano? Es una locura en realidad, ¿me entiendes? Porque cuando sucedió todo esto de los charts de los números uno, de todos los temas en el top 50, yo estaba de vacación en Brasil así que no estaba muy conectado con lo que estaba pasando realmente con el álbum así que ahora que llegué y vi todas las notas, las críticas, todo ¿cacháis? Como que dije, wow, parece que igual lo escuchó a esta gente Parece que salió bueno Sí Parece que está bueno Oye, aparte en redes sociales también hay una que otra canción hay para todos los gustos en el álbum hay para todos los diversos gustos del público que te sigue unos que siguen ahí el enrolar otros que siguen otro es high otros que le gusta otro estilo ¿Qué te han comentado ahí los cabros? La gente, los sátiros, las sátiras en redes sociales O sea, yo sé que mis fanaticas quizás un poquito hablando más en rasgo general se fueron todos con el enrolar con Linda con Guaya Guaya con canciones que son más reggaetón pero yo personalmente me quedo full con Recuérdame y High ¿Recuérdame? Sí Recuérdame es como una parte dos de otra de las canciones que ya venís sacando Sí, algo así es como otro confortable ¿Te gusta ese estilo un poquito más romántico dentro de la movida urbana? Sí, me gusta siento que se está dando bien como mostrarlo a la audiencia tenía mucho miedo de hacerlo porque Chile en estos momentos igual es full reggaetón ¿Me entiendes? Así que atreverme con algo así es una cosa pero que le vaya bien es otra cosa y gracias a Dios le está yendo bien a las canciones así así que estoy abierto a seguir experimentando ¿Estaba ya un fútbol temeroso al momento del lanzamiento del álbum a la recepción del público respecto a esto mismo que tú dices de ir por un lado diferente? Sí, igual sí onda al final del álbum hay una canción que se llama Ángeles que también es guitarra ¿Me entiendes? y esa canción me tuvo inseguro durante todo el lanzamiento el pre lanzamiento del álbum porque yo decía esta canción va a sobrar la gente no le va a gustar no sé qué pasó y fue todo lo contrario la gente amó la canción entonces dije a lo mejor estoy bendecido por ese lado y puedo hacer lo que yo quiera realmente ¿me entiendes? Es una locura que el público también está recibiendo al David con ese gusto que venía sonando de la banda que ya venía trabajando antes con resonancia también es un sonido que te lleva mucho a tus orígenes a tus gustos propios más allá del movimiento urbano de este álbum ¿no? Claro sí es como un asomo un asome a lo que yo realmente quiero hacer ¿me entiendes? a través de Recuérdame con Javi con Ángeles que son las canciones que yo haría si no buscara Ponte Tú quise posicionarme y que la gente la reciba bien y ahora hacer posible ese sueño de niño de poder cantarla en un festival en un Lora Palooza que viene ahora ¿me entiendes? Quizá en un show más grande que tengo en mente igual es heavy porque son sueños que yo ya tenía como en la basura yo dije esto no me va a pasar nunca el Rocky ya murió y intenté y funcionó y efectivamente me va a pasar eso me tiene igual ansios Hablando de Rocky eres uno de los fanáticos también de una de las bandas icónicas de acá de Chile Los Bunkers tiraste ahí su cover en el 2023 cuando hiciste ahí el teatro posteriormente te subes a Viña del Mar a cantar con ellos ¿cómo nace? esa locura nació ahí en la junta lo vimos pero ¿cómo nace ahí el ensayo? la idea te lo propusieron ellos la dijiste tú o sea todo se produce porque ellos vieron el cover que hicimos de Nada No Abajo del Sol en los coliseos y eso nace de mi equipo que yo quería cantar una canción de rock pero no sabíamos cuál estábamos siete canciones de Los Bunkers pasamos por Bailando Solo también Nada No Abajo del Sol que fue la que decidimos también pasamos por por Crimen de Cerati creo que también la teníamos ahí cantamos esa canción ellos la escucharon intercambiamos palabras después los managers de los dos equipos míos y de ellos conversaron y de un día para otro nos dijeron oye vamos a cantar en día opa sí no fue una locura yo no sabía cómo reaccionar yo le decía al Blue a mis compañeros esto es mentira esto no va a pasar ¿cacháis? después ya cuando estaba a punto de salir a la quinta igual me quemé como dije igual es un público gigante aparte de la exposición televisiva no increíble o sea si yo soy sincero la quinta tenía mucho público ese día estuvo lleno hasta el final es un día chileno ¿cacháis? entonces igual había harta gente eso te pone nervioso como un nervio básico pero ya saber que lo está viendo millones y millones y millones de personas por la tele por canales por el celu te pone más nervioso aún ¿cacháis? entonces yo salí a cantar con ellos y se olvidó todo entonces después no sé qué pasó y tenía la canción instalada en la cabeza y no me equivoqué ¿cacháis? la canción la venís cantando ya de chiquitito ahí en el colegio con la flauta el celoso sí fue como si hubiese ensayado para esa prueba toda mi vida te ha escrito por redes sociales el profe contexto el kit voodoo viene ahí el David viene ensayando la canción del colegio porque ya era una de tu caballito de batalla cuando iba ahí a las clases de música tocaba ahí nada o no bajo el sol y ahora te tocó cantarla en viña ¿te dijo algo tu profesor de música que escribió? me escribió pero no me escribió ahora después de viña él me escribió antes él no sabía te quiero felicitar tanto tanto y me mandó un video de cuando yo canté para mi fiesta de cuarto medio cuando yo salí del colegio yo canté en el colegio con una amiga ¿me entiendes? y él fue como el director de esa canción y tenía ese video grabado y me lo mandó muy bien ahora no sé si habrá visto que he salido en los bunkers no tengo idea pero igual me gustaría llamarlo un par de minutos estaría bonito que bueno como nacen estas pequeñas instancias que nacen tal vez como ideas locas y terminan realizándose sobre una tarima tan importante como viña del mar ¿te gustaría en algún punto ir con tu show propio sobre la tarima de viña? si más que si me encantaría siento que me falta un poco de desarrollo musical como te digo me gustaría ser un artista quizás más inclinado al rock al indie rock quiero llegar a eso porque siento que es evolucionar a esa área a ese lado si totalmente siento que un show con una banda con una orquesta atrás se disfruta dos mil veces más de hecho los mismos bunkers dejaron eso evidenciado en la quinta vergara para mi fue el mejor show junto al urbano de mi hermano Esteban el John Sister fueron los mejores no sé la misma canción bailando solo hay un tiktok que está viralísimo de ellos tocando la canción haciendo un jam de un minuto y medio antes de que explota y se evidencia que Alvarito bailando ahí sobre la tarima si me entiendes como que tú ves eso y dices oh estoy viendo el cielo si bueno si te subes ahí con banda tal vez en Viña del Mar o algún otro escenario no sé si se vendrá este año algún Movistar algún estadio si te subes con banda también te da ahí también para estar sobre los otros instrumentos tú también te desenvuelves en otro tipo de instrumentos ¿no? claro si me subo con banda yo soy parte de la banda esa es la idea y tú ¿quiénes son los que te apañan ahí con la banda? ¿tenía el grupo hecho? ¿se van a presentar en Viña del Mar perdón en Lola Palusa con banda? ¿cómo se viene aquello? el grupo que me acompaña ahora hasta el momento como en Gid Boo se llama La Cueva que Eduardo, Seba y Vicente ellos son guitarristas Vicente Eduardo es pianista y Seba es baterista y también es director ¿me entiendes? no tengo bajista por eso te digo que todavía falta completarse ojo pero ahí puedo asomar a alguien de mi banda de Resonancia ¿me entiendes? así que estoy ahí como craneando alguna cosita pero para Lola ellos van conmigo ¿qué te dicen ahí los cabros de Resonancia? una de las canciones que la gente que más conquista al público es la canción que venía ahí con ellos desde hace mucho tiempo un poquito más romántico un poquito más de desamor ¿qué te dicen ellos respecto a tu éxito? están felices ellos están muy felices porque mira los integrantes de Resonancia son primero que nada mi primo que es el guitarrista que es mi primo que el cariño que me tiene es auténtico es real lo he visto llorar miles de veces por cosas que me pasan el bajista es mi mejor amigo de toda la vida y el baterista también entonces como que el éxito mío le choca directamente a ellos también porque si mis números suben suben los de ellos y la alegría si yo estoy feliz ellos están felices ellos también se sorprendieron con lo de los bunkers lo supieron súper así al azar porque me acompañaron a una reunión y lo dijeron en la reunión y me miraron todo así yo no le había dicho a nadie ¿cachai? pero están felices también estamos hablando así como para volver a reanimar esa banda ya que tiene mucho ojo encima este año va a salir algo de esa banda ya está trabajando ¿hay posibilidad de volver a ir a sonar junto a Resonancia? si es un hecho va a suceder bacano manito se quedan solo días para el día sábado ahí va a estar presente el Lola Palusa 2024 ¿cómo se viene eso? ¿te tiene expectante? ¿viene alguna entrevista donde tú también decías es un festival importante para ti una tarima importante donde han subido artistas de categoría internacional y Berto hoy en día ahí arriba ¿cómo lo ves? me cuesta un poco como digerirlo ¿me entiendes? porque yo siempre quise ir a Lola siempre quise ir a ver a los artistas que me gustaban pero ¿hay ido de público? no porque no tenía los medios no tenía plata siéndote honestamente honesto entonces a mi primo siempre le dije a mi primo de la banda le dije si yo voy voy a tener que ir de cantante porque no tengo plata para ir a eso ¿me entiendes? entonces ahora que me invitaron lo llamé y le dije hermano voy a ir que raro entonces sí ahora que me fui de vacaciones se me olvidó un poco el tema de Lola Palusa ahora llegando como que me enchufé más y sí mi banda ya está ensayando mi banda ya sabe todo lo que tocamos me falto yo que me enchufe empezamos de hecho hoy día ya estamos full y nada estoy ansioso quiero que salga bien ahí se viene bueno atentos ahí todos los fanáticos las fanáticas de Kid Voodoo va a estar presente en el Lola Palusa Chile 2024 ¿hay alguna set list que tengas preparado alguna canción con la que te gustaría partir tal vez ahí en Lola? sí me gustaría empezar con Prendía Prendía sí del disco ¿tiene algún sentimiento especial la canción para ti? sí igual sí o sea no una canción tan sentimental de hecho no es nada sentimental pero estuve un año ya cantando empezando con otra canción mía que se llama Baila Morena que es full sentimiento ¿me entiendes? y ahora quiero mostrar otra energía quiero mostrar más felicidad quiero entregar eso a mi público ¿me entiendes? euforia ese tipo de sensaciones ¿me entiendes? si quiero empezar con todo ese chum encontré que es una locura estaba haciendo recién memoria yo creo que en esta fecha el año pasado estábamos vacilando al Kid Voodoo allá en subterráneo ¿no? estábamos vacilando al Kid Voodoo en el subterráneo me acuerdo que llegamos era el lanzamiento de otra persona y de repente apareció Kid Voodoo y estábamos vacilando en ese momento todavía no se acababa el Fashion World todavía no se acababa el Junte con Princesa Alba todavía no se acababa el Junte con C.A.S. todavía no se acababa este álbum Volumen 2 y ha pasado menos de un año y ya estoy ahí sobre la tarima de Viña sobre la tarima de Loma de Loma de Loma de Loma ¿cómo ves esta evolución de tu carrera tan rápida? es una locura no te voy a mentir como que yo en el momento que igual los niños me dijeron mi equipo me dijeron oye se ve que te puede pasar algo grande cuando me empezó a ir bien porque llegó gente a seguirme llegó gente a tirarme la buena muy sinceramente siempre llegan hate y cosas así pero es normal pero cuando hay mucho de eso hay del triple de lo bueno y eso me pasó a mí y como que dije wow ya a lo mejor al disco le va a ir bien pero ya que pasar de Viña a los no sé o acompañar al Esteban en los Movistar o cosas así o el álbum que fue global estreno global me entiendes como que igual digo como me cuesta pararme pasando sí eso como que digo no sé si si mi mente está donde están mis pies me entiendes porque yo todavía me considero como que estoy haciendo música porque me gusta me entiendes en tu habitación en tu pieza ahí grabando claro yo cuando tengo chusco con los chicos digo mamá voy a tocar y voy y vuelvo así como que no me interesa mucho lo que está pasando así con los números el amor el amor que me da la gente es lo único que valoro y digo wow que bacán estar viviendo esto conectar con ellos de esta manera pero que ya que se esté masificando no me cabe mucho en la cabeza porque no lo veo hay que vivirlo hay que vivirlo ahí poco a poco y mantener siempre la esencia y eso es bueno te mantiene hasta ahí tal cual como conocimos al David hace más de un año sí y eso es bacano cuando veíamos los videos donde estáis grabando en tu habitación que te dicen los abuelos que estuvieron ahí presentes en el teatro estaban muy emocionados yo los vi no, mis abuelos están flipando ellos quedaron saldados con el coliseo me entiendes pero cuando yo canté en Viña dos veces estaban vueltos locos porque yo no les conté me entiendes es que iba y a Viña no sabían no, mi tata estaba viendo la tele y los búscarles dicen con ustedes Kid Voodoo y mi tata casi se muere entonces me llamaron en el mismo momento así todos vueltos locos toda mi familia mi familia sabía solo mi mamá nadie más entonces fue una sorpresa muy grande y ya mi abuelo me dice ya no sé qué no sé qué decirte ¿me entiendes? porque para ellos ese escenario es lo más grande y para mí igual es un escenario muy grande finalmente creyeron que la música es un asunto profesional sí, ya totalmente sí, es lo más profesional convencidos bueno, nosotros somos una generación que tal vez no crecimos mirando el Festival de Viña como un gran espectáculo y vamos más por el escenario tal vez de Lollapalooza como un gran espectáculo donde aterrizan nuestros artistas que seguimos por años claro para ti te gustaría tal vez ir a otro escenario más allá de lo que es Lollapalooza tal vez a nivel internacional yo creo que sí un Flowfest allá en México un Coachella Coachella totalmente me gustaría llegar y me gustaría ser parte de sesiones típicas que hacen también en la cultura estadounidense ¿cachai? típicos genius esas cosas un Tiny Desk algo así un Tiny Desk que siento que quedaría bastante bien con lo que hago yo eso es como mi plan a la larga estamos decretando ojo 11 de marzo 11 de marzo cuando salga ahí el Tiny Desk con el sátiro atentos ahí porque ya lo dijimos se viene sin duda hermano se nos haría bacán ojalá sería tu minuto para estrenar la flauta sí oye estamos activos ahí en todas nuestras redes sociales arroba los 40 chile arroba los 40 chile en tiktok en instagram estamos junto al david luego de su presentación allá en viña del mar luego de un 2023 donde la rompiste donde sacaste el volumen 2 de los rompecorazones que se viene para este año 2024 que tenía en mente hay planes pero no sé si se irán a concretar está el volumen 3 que es el plan directo después del volumen 2 me entiendes pero no sé si se irá a concretar este año tiene hasta fecha para este año está todo hablado pero no hay material está solo la idea me entiendes el nombre sí no hay ni una canción hay un par que tenemos ahí pero no no sabemos si van a finalmente quedar en el proyecto me entiendes no te quedaron algunas canciones de las que no van a salir sí muchas por eso te digo que hay un par para el próximo pero quizá hago alguna magia con esas canciones ese es mi plan principal y lo otro es quizá desarrollarme en una gira ¿cachai? buena expandir mi mi comunidad no sé con el ámbito de la venta de merch ¿cachai? de juntas de ese tipo de cosas que fidelizan más a la audiencia que va a ser más muchas personas se hacían la pregunta ¿cuándo se unen los cuatro cuatro fantásticos? Kid Voodoo Easy Kid Young Sister Drevkila ¿hay chance ahí de unir a los cuatro fantásticos o no? mira yo no he hablado con ninguno de los otros tres fantásticos de esos si te voy a hacer honesto hablé con uno que es Drevkila ¿cachai? yo estoy muy dispuesto a hacer un cuatro fantástico me gustaría mucho que esa conexión se diera pero honestamente no hemos hablado los cuatro de esos solo hemos no sé molestado uno al otro con la cuestión pero como estamos todos con proyectos ¿cachai? onda cuando empezaron con esto de los cuatro fantásticos Easy Kid venía de sacar su álbum John Sister iba a estrenar el suyo yo iba a estrenar el mío y Drevkila está haciendo uno entonces igual como que quedamos todos como ¿dónde ponemos esta canción? ¿me entiendes? así que yo creo que cuando ya salga el de Drevkila que es el último que queda por salir nos vamos a juntar quizás a hablar los cuatro de esos voy a ir por otra pregunta donde el público también los pichea y en el ámbito musical los favoritos ¿saldrá algún EP algún ahí algo con los favoritos? sí hay en mente una sí hay en mente un EP de los favoritos pero hay el otro favorito que nos pescamos ahí siempre hay buena banda contexto los favoritos hay Young Sister Kid Voodoo los favoritos ahí de la movida aparte inventaron que se pelearon ahí en Viña del Mar unos creían que estaban peleados otros que no estaban peleados sí fue una invención nosotros igual hemos discutido algunas veces pero siempre como amigos ¿me entiendes? y la idea de los favoritos estamos siempre ahora que nos estamos viendo mucho más seguidos ya se está haciendo más presente siempre está como oye salió tu álbum ahora los favoritos me dice y de repente le digo sí yo le digo sí pues hay que hacerlo pero ahora hay que ver bien los tiempos de cada uno ver si vamos a hacer un camp ver si vamos a tomarnos el tiempo de aquí mismo de hacerlo ver si lo vamos a hacer este año si lo vamos a hacer el otro año está la idea está la idea va a salir de que se viene se viene también preguntarte me decían ahí la gente que se está sumando ahí al club ¿dónde nace el concepto de los sátiros? ¿dónde lo adaptas a ti? el concepto de los sátiros nace por una canción mía que se llama Sátira se llama Sátira todavía está arriba y fue de un freestyle que estaba tirando así ¿cómo se tira? y dije esa palabra también un par de canciones que escuché de Keo ¿cachai? de falseto también que dicen la palabra y dije me queda y todavía no nadie lo ocupa entonces tengo que ocuparla yo porque si no me la van a robar sabes que la están empezando a usar bastante pero ya es tuya ya quedó ahí ya quedó gracias a Dios para la sátira sí ya nadie puede ocuparla es mía ¿sabes que de alguna forma esto también te ayudó a conectar un poco más con el público al sentirse identificados con un concepto? sí siento que sí y no solo con el público sino con mis amigos ¿me entiendes? onda cuando ya con el Blue que somos como las cabezas del movimiento cuando ya llegábamos a congeniar mucho con alguien le decía motor y sátiro y él decía yo soy sátiro ¿cachai? y se unía al club de nosotros y se comportaba igual que nosotros bueno sacaron hace poco y la canción con Zulfía y todo el crew los sátiros los sátiros que ahí se ven nueve personas si no me equivoco son nueve creo ocho que son personas que ya somos amigos hace mucho tiempo y que la gente fácil creerá que nos juntamos y le pusimos el nombre a la canción pero llevamos saliendo a tocar a carretear a grabar muchos de ahí le componen al otro ¿cachai? muchos de ahí han tratado de ayudarme a mí también componiendo me he hecho hi la canción que está sonando el cracker me escribió parte ¿entendí? entonces como que ya en ese video se sentían todos como una familia ¿cachai? era como más que una cuestión musical un desarrollo así como de amistad de más de un año hermanito muchas gracias por estar aquí con nosotros Kid Boo presente un aplauso gigante para el Kid Boo muchas gracias la red de los 40 admiración por tu trabajo admiración por tu persona seguir rompiendo que son 20-24 ahí tremendo y esperemos ahí verte seguir creciendo llenar un Movistar llenar un estadio estar presente en los festivales más grandes de Chile y el mundo y a seguir ahí adelante siempre adelante muchas gracias me gusta tenerte aquí con nosotros mi gente nosotros nos comenzamos a despedir nos despedimos con Enrolar David lo presentas y tú esta canción se llama Enrolar con mi hermano Drev Kuhn Drev Kila que está haciendo su álbum en estos momentos espero les guste mucho muchas gracias a la radio cuídense mucho dos cuarenta ¡Gracias! 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 Gracias